Saludos amigos, bienvenidos a Expertise. Un espacio en el que buscamos tener distinguidas personalidades de diversos campos profesionales y hoy nos acompaña un gran experto en el periodismo investigativo, ¿no es así? Así es Miguel, nuestro invitado es un innovador en el periodismo digital y con un estilo único a la hora de entrevistar e investigar que resalta por su frontalidad y sentido del humor. Apasionado, sin tapujos, así es Luis Eduardo Vivanco, dueño de un estilo polémico y punzante, sin dejar a un lado su sentido del humor y frontalidad, experto en el periodismo investigativo. Laboró en medios de prensa escrita hasta que tuvo la oportunidad de crear su propio espacio informativo, uniéndose con un colega para crear La Posta, un medio digital que es donde trabaja en la actualidad. ¡Taz a la fucking noticia! Recargado en 2020. Soy Luis Eduardo Vivanco, Cabo II, misterioso del interior. Comenzamos. Además, forma parte de la red de periodistas libres. Espero que a todos les haya recibido este año medianamente bien en casa. Está casado con María Isabel Valareso y en el 2020 tuvieron a su pequeño hijo, León Vivanco. Bienvenido Luis Eduardo a nuestro programa. Es un gusto tenerlo acá en nuestro campus de la Universidad Ecotec. Esperemos que disfrute este diálogo tan ameno como lo vamos a disfrutar nosotros, aunque quizás el calor no lo ha tratado muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a la universidad por invitarme, por recibirme, por darme un cafecito, sanduchito y todo lo que me han dado hasta este momento. Yo encantado de venir acá, encantado de venir a San Borondón, encantado de venir a Guayaquil. Guayaquil siempre para mí es una satisfacción enorme y el calorcito este cuando me bajo y salgo del aeropuerto es más bien un recordarme lo bacán que paso acá en Guayas en general con la People. Entonces, yo feliz. Bueno, es muy agradable contar con un grande periodismo como lo es usted. ¿Y qué tal se siente compartir de nuevo con estudiantes universitarios? Conocemos que usted estuvo en una faceta siendo docente. Sí, a mí regresar a la universidad en cualquiera de sus formas, como invitado, como profesor, como conferencista, como colado, como pasaba por ahí, lo que sea, para mí siempre es gratificante porque yo soy muy de ir a las universidades y robarme el conocimiento de los jóvenes para luego aplicarlo yo y parecer yo más bien con ideas frescas cuando en realidad son ideas de otros, no me entiendo. A mí me encanta participar y debatir sobre la profesión con jóvenes porque me parece que es una profesión que está en constante evolución, es una de las profesiones más dinámicas, por lo menos en esta última década. Es una profesión que estuvo muy estancada hace 30 o 40 años en una sola forma de hacerlo, pero ahora la evolución de las comunicaciones, de la tecnología, las dinámicas sociales han hecho que sea una de las profesiones más dinámicas. Entonces, conversar esto con jóvenes en la academia es para mí muy, muy gratificante. Y sobre todo para nosotros como estudiantes de la universidad, Luis Eduardo, créeme que somos la envía de muchas personas acá, de muchos estudiantes, al estar con un referente tanto del periodismo como de la comunicación. Luis Eduardo, quería contarte... Yo no sé si dices algo porque estoy aquí nomás. No, es verdad, es verdad. No, al contrario. Muchas personas te siguen. Es más, el medio digital Aposta, al cual lo sigo, Nadia también lo sigue. Yo también soy fan. Somos fan número uno. Es más, las personas que nos están viendo, por favor. Luis Eduardo, somos unas personas que realmente seguimos las noticias a través de esa plataforma y te admiramos mucho. Muchísimas gracias, Mariela. Queremos también contarte, Luis Eduardo, que hablando de la universidad donde nos encontramos actualmente, estamos en el campus San Borondón, nuestra principal sede. Y Nadia, ¿qué otros campus tenemos? Claro, contamos con campus La Costa y Juentán Camarengo, donde muy pronto grabaremos otros programas de expertise. Así es. Y entrando a nuestro banco de preguntas que tenemos para el día de hoy con Luis Eduardo, una de ellas es, ¿cómo era el estilo de Luis Eduardo Ivánco cuando era profesor? A ver, lo que pasa es que hay un Luis Ivánco antes del 2015 y un Luis Ivánco después del 2015. Es como que tuve una revelación en mi vida, si se podría decir, de alguna forma. Es como cuando Cádiz empieza a hablar de Cristo, así como la gente cambia. Yo antes del 2015 era un periodista en mi faceta profesional muy serio, muy acartonado, muy como tienes que ser, como me dijeron que había que ser. Que era repetir los mismos estilos, los mismos tonos, las mismas formas de lo que venía haciendo el periodismo durante los últimos 80 años, más o menos. Y en la cátedra era más o menos lo mismo. Yo fui profesor creo que 5 o 7 años de periodismo internacional, lenguaje y expresión periodística, periodismo de investigación, periodismo de interpretación, periodismo narrativo, algunas materias. Y lo que era, bueno, lo que era, si era un profesor muy, muy, muy exigente. Mis alumnos cuando me topo con ellos me recuerdan como un profesor muy exigente porque soy exigente en todas las facetas de mi vida. Pero porque uno no recuerda al profesor con el que te dejaba joder así la vida. Después de los años cuando topas en la calle con un profesor, al que te da ganas de abrazarlo y decirle algo bacán, es al que realmente te obligó a sacar algo más allá de ti. O sea, que te obligó a correr una milla extra, que te obligó a esforzarte un poco más. Al principio parece que el más bacán es el otro, el que acolita las bielas. Pero en realidad el que realmente importa es el que hace que saques lo mejor de ti, así sea ese un proceso que implique una importante dosis de esfuerzo. El que te deja algo, algo importante que recuerdas para toda la vida. Sí, o sea, algo bueno que recuerdes para toda la vida. Porque hay algunos que te pueden dejar algo muy malo que recuerdes para toda la vida. Pero lo importante es que esta es una profesión jodida. O sea, esta no es una profesión para cualquiera. Y por eso creo que es una profesión que tiene muchísima deserción de los profesionales cuando empiezan a, por ejemplo, mi carrera. Cuando yo estudié de mis compañeros, creo que soy el único de toda mi clase que sigue ejerciendo. Creo que otro por ahí tiene un, no al 100%, pero creo que hace periodismo deportivo eventualmente. Pero de ahí en la clase creo que éramos 30, 29 ya no hacen periodismo y se han dedicado a otras cosas. Porque es una profesión que la gente muchas veces piensa que es distinta. O sea, piensa que es una maravilla, que son las luces, las cámaras, que todo es chévere, que sales en televisión, eres guapo y vas a lindas fiestas. Pero en realidad es una profesión, es una profesión durísima. Es una profesión en la que tienes que pasar largas noches leyendo documentación, en la que tienes que estar muy informado, en la que no importa en qué rama te desenvuelvas. Si es que eres un periodista que quieres destacar, tienes que leer, tienes que buscar fuentes, tienes que quedarte hasta altas horas de la noche, tienes que levantarte muy temprano. O sea, uno dice, ay sí, qué bonito, se los ven en la tele, en el noticiero de la mañana, yo quisiera ser así. Pero cuando ya van a ser así, se dan cuenta que la chica que está dando las noticias a las seis de la mañana, se tuvo que levantar a las cuatro y media de la mañana, todos los santos días de su vida, ya, para poder darte las noticias a las seis de la mañana. Entonces, creo que eso es, por eso yo quería ser como profesor un gran filtro de darles una primera probadita de lo duro que es el periodismo. Yo tomaba una actitud más de editor general que de profesor, porque a mí me pasó eso. O sea, yo llegué a mi primera redacción, que fue la redacción de Diario Expreso, hice mi primer texto ahí, y me acuerdo que el editor regional en Quito era Juan Carlos Calderón, ahora editor de Plan B, en un periódico digital. Y yo me acuerdo muchísimo que cogió mi primer reportaje, lo destruyó y lo lanzó a la basura, y me dijo, esto parece de jardín de infantes, y se fue bravísimo, casi me lanzó una taza. Entonces, yo trataba de evitarles que lleguen a ese momento sin entrenamiento. Pero no te rendiste. Aquí estoy, o sea, aquí estoy, y cada que me metía en un carajazo yo lo tomaba como un aprendizaje, ¿no? Hay otra gente que en el carajazo, ya cuando llegas a los medios de comunicación no es tan fácil, ya, o sea, no es tan fácil, o no era tan fácil en mi tiempo. Ahora las relaciones interpersonales son distintas, pero yo soy tirado a joven, pero no soy tan joven, porque yo soy esos millenials que se arrastran con las justas, agarrando así, déjenme ser millenials, porque ya soy de los millenials tardíos. Y en mi tiempo, otra de las grandes diferencias que existen de la actualidad es que cuando uno se graduaba de periodismo, uno tenía una sola gran aspiración, que era ser contratado por un medio de comunicación, ser contratado por Diario del Universo, por Diario Expreso, por Diario del Comercio, por Teleamazonas, por Ecovices era la gran aspiración que tenías, ¿cierto? Y tenías que entrar a un medio de comunicación como sea. Y tú entrabas a esos medios de comunicación y la situación era hostil. Ustedes ven las películas de periodismo típicas en las que las relaciones son así, de gente con mucho café, mucho tabaco y mucho estrés, y mucho estrés y te mandan al carajo. Así era en realidad. Siguen siendo algunas así, pero en cambio ahora creo que un estudiante de periodismo que sale del aula de la universidad, que sale de la universidad graduado, ya no es su primera prioridad enrolarse en un medio de comunicación tradicional. Esa es su segunda o tercera posibilidad. Primero porque los medios tradicionales ya no están contratando. Segundo porque están en una crisis enorme. Y segundo porque ahora el emprendimiento digital periodístico es la principal opción que tiene un estudiante recién graduado o un estudiante en proceso de periodismo. Claro, siempre así ha pasado por varios cambios y ahora efectivamente vemos las plataformas digitales, las noticias en YouTube. Y ahora que ya estamos haciendo memoria sobre sus trabajos periodísticos, ¿recuerda cuál fue el primer trabajo periodístico que en sí ya ha publicado? O sea, yo empecé a hacer prácticas, como te decía, en Diario Expreso, en la sección de política y empecé a hacer, uno empezaba, no te mandaban hacer un reportaje antes, o sea, guambra pendejo, no te van a dar y media página de Diario Expreso sobre política. Entonces uno tenía primero que ir a ver y escribía unos pequeños brevecitos, unos cortitos por aquí, para rellenar la página, te dejaban así. Y uno al día siguiente se guardaba, el periódico recortaba, el periódico iba llevando así, mira mamá, este párrafo miserable, es un gran éxito profesional. Y de ahí fui escribiendo, primero te mandan a hacer, primero me mandaron a mí a hacer reportajes de turismo. Entonces cogían y decían en la redacción, bueno, hay una invitación de la alcaldía del Puyo para que vaya un reportero del periódico a hacer un reportaje ahí. Nadie quería, pues dice al Puyo, o sea, de los periodistas normales y ya senior de la faena. Yo alzaba la mano a todos, o sea, ¿quién quiere ir a ver un muerto? Yo, ¿quién quiere ir al fútbol? Yo, ¿quién quiere ir a ver? Ah, diferente si sabías o no sabías o a lo que venga era... Yo acababa mi jornada de pacientías y me pasaba dando vueltas a la redacción diciendo pasante desocupado, pasante desocupado, pasante desocupado, buscando que me den oficio. Como tiburón, así rondando la... O sea, buscando que me den algún tipo de cosa que hacer. Y si es que me tocaba quedarme hasta la noche, mejor. Y si es que en la noche había que ir a ver un muertito, pues chévere. O si es que había que hacer alguna cobertura larga, pues yo encantado. Entonces me iba al Puyo y la pasaba bomba. O sea, yo la pasaba bomba porque íbamos varios periodistas, nos tomábamos todo el licor que ofrecía la alcaldía del Puyo, lógicamente. Y luego veníamos y publicábamos esos reportajes. Entonces los primeros reportajes los recuerdo como así, como estos reportajes de turismo, porque todavía no me dejaba meter bien pico en la política como yo quería. Pero un guambra ahí. Luego yo empiezo a trabajar en Diario Hoy, antes de graduarme de la universidad. Diario Hoy, tal vez ustedes no recuerdan. Pero Diario Hoy desapareció hace algunos años. Era un diario importante de la capital. Desapareció durante el correísmo. Y yo participaba ahí, o sea, yo trabajaba. Y esa fue la primera vez que trabajé en un medio de comunicación. Ya no era pasante, sino que ya estaba yo en el rol de paros. Que no pagaban, pero yo estaba en el rol de paros. Que es distinto. Pero ahí yo estaba en la unidad de investigación, que era un suplemento que se llamaba Blanco y Negro, que salía los fines de semana sobre temas de investigación específicas. Y ahí ya empecé la investigación política. Eran temas de varias índoles de investigación, pero ahí empecé ya con la investigación política. Hicimos una investigación sobre una carretera que se llama Méndez-Morona, que es una vieja carretera envuelta en corrupción durante muchos años. Y de ahí ya me quedaba los turnos a trabajar los fines de semana. Y ahí escribía sobre política en el diario convencional. Y ahí ya empecé a meter ya tecla con más. Sí, inclusive lo interesante que estoy escuchando y que vemos la vida de Eduardo es de que en esta experiencia te metías en temas que por más de que a la final, al inicio quizás no sabías, igual lo hacías, ¿verdad? Y la predisposición aquí nos da un mensaje de que en el periodismo no se improvisa, se necesita entrega y pasión, que prácticamente la pasión siempre la tenías. Tu forma de ser al momento de que te presentabas unos temas que a la final eran desconocidos, siempre tenías esa entrega y ese ánimo de querer hacerlo, de querer saber más. Sí, o sea, o por lo menos lo trataba. Habrá algunas veces que no, ¿me explico? Habrá alguna vez que chuta, qué pereza, y lo voy a hacer medio de la patada, lógicamente, o hasta chucha quebre estado. Pero, como humano, ¿me explico? Bueno, pero sobre un concepto que tú dijiste que es la improvisación, yo no coincido contigo, yo creo que el periodismo sí tiene improvisación, ¿ya? Pero en el buen sentido de la palabra. Lo que pasa es cuando tú te formas como periodista, empiezas a coger una expertis para poder reaccionar ante momentos de improvisación. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando a Alfonso Espinosa de Los Monteros se le apaga el telepronte, ¿me explico? Eso le habrá pasado unas 2,458 veces en los 200 años de carrera de Alfonso Espinosa de Los Monteros. Pero tú, como televidente, nunca te has dado cuenta, ¿me explico? Porque Alfonso Espinosa de Los Monteros tiene una capacidad y un profesionalismo de que se le apaga el pronter, y él me lo ha contado a mí, y él tiene la capacidad de que vos no te des ni cuenta y te sigue dando la noticia y te da un poco la larga, pibe, 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 hasta que se recupere y esté improvisando real-time TV o radio triple A con todo el Ecuador cenando frente a él y vos no te has dado ni cuenta. O, por ejemplo, improvisación en el periodismo, ¿qué más improvisado en el periodismo que un periodista deportivo relatando un partido de fútbol? Es único, uno puede prever lo que pasa, entonces te toca ir improvisando, y qué es lo que dice, que tal igual que dice que tiene una habilidad mental estúpida para ir diciendo lo que está pasando. Y también te toca improvisar porque tú no puedes estar enterado de todo, o sea, ese es el gran problema de los periodistas que se creen que son dueños de la verdad y que son sabrosos todos, no lo somos, porque como periodista, unos tenemos ya la suerte que con los tiempos, con el tiempo medio te especializas, entonces yo básicamente me he especializado en el periodismo político, ya, otros que van al deportivo, otros al de espectáculos, otros los al de cultura, a lo que sea, pero cuando tú empiezas como periodista raso, porque eso es como la milicia, cuando eres soldado, tú no estás ahí diciendo, oh no, por lo menos hay mi tiempo, oh no jefe, a mí no me gusta hacer esto de accidentes de tránsito, o no me gusta hacer esto sobre la exposición que va a inaugurarse en el centro de la ciudad, o no me gusta cubrir el tema de los baches que han salido en esta avenida, o sea, al principio el periodista tiene que tener la capacidad de enfrentarse a una infinidad de temas que no conoce, de los que se informa lógicamente, pero no conoce a extrema profundidad, y debe manejarlos con relativa solvencia, si tú tienes un espacio de entrevistas en la radio al mediodía, estás entrevistando un día a un médico, sobre epidemiológico, sobre el coronavirus, y al día siguiente en tu mismo programa, seguramente vas a estar entrevistando a alguien sobre puertos, y al día siguiente estarás entrevistando a alguien sobre agricultura, y luego estarás hablando sobre rock and roll, al finalizar la semana, y vos no eres experto en rock and roll, no eres agricultor graduado, no eres médico epidemiológico, no eres nada, eres un periodista, entonces tienes que informarte lógicamente, pero tienes que tener la habilidad de moverte con temas con relativa solvencia. Y eso me lleva a preguntar, ¿alguna vez te ha interesado estudiar alguna otra carrera? O sea, sí, lo que pasa es que yo no sé por qué soy periodista, por qué lo elegí, fue una cosa como de azar del destino en realidad, porque yo me hago periodista, porque más o menos mis viejos me dicen, ya para nada, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Y yo cojo y digo, no sé, entonces me tuve que ir a Bolivia y a Perú, con una guitarra y una mochila, a pensar en el universo, y en la física cuántica, y luego lo que dije es, a mí me gusta mucho la política, pero no quiero ser político, a mí me gusta escribir, pero no quiero ser escritor, a mí me gusta mucho contar historias, pero no quiero ser cuentero, esas tres afinidades, ¿en qué pueden unirse? Entonces ahí dije, periodismo y periodismo político, y ping, me inscribí en la universidad, y aquí estamos, varios años después, y resulta que gracias a la divina providencia, o lo que sea, resulté siendo no tan malo para el oficio, como podría haber sido, pero hay otras cosas que me atraen mucho, me gusta mucho la arquitectura, no sé dibujar, pero ni un Bob Esponja, pero me encanta mucho, pensar en la arquitectura, en cómo se, los diseños, los diseños, ahí, más o menos, me parece una profesión, una profesión interesante, me gusta la política, no pretendo participar en política, pero parece una profesión importantísima, y apasionante, y como que pare de contar, por ahí, historiador, también, me gusta mucho la historia, estudiaría historia, incluso estoy pensando en estudiar historia, lo que pasa es que no tengo tiempo para nada, pero, estudiar historia es más bien como para poder sentarte con whisky, y contar una linda historia, porque en realidad, o terminas de profesor, o, no hay mucho más, nadie es como, se busca historiador así, vacante de historiador, no, nadie se nota. Bueno, ya que estamos hablando de cambios, de que usted habló, de que encontró su profesión, a la raíz de, de mezclar varios intereses, usted ha vivido una época de transición, entre el periodismo tradicional, y el periodismo digital, ¿cómo se adaptó a dicho cambio? este, para mí ha sido más fácil, que para mi entorno, suena como que, tomaba una decisión, mucho más, este, importante, de lo que realmente fue, pero, a mí lo que me sucede, en el 2015, que es lo que tú dices, como cuando, como cuando se te aparece Cristo, ya dejas las balas mañas, ya empiezas a hablar, como una epifanía, claro, se te aparece, yo dije, vaya año, mucha arrepiéntete de tus pecados, yo antes del 2015, como te decía, era un periodista, que venía haciendo, lo que la norma decía, lo que decía, el manual de Alex Grijelmo, o sea, como el, es así el periodismo, el nudo de la corbata, tiene que hacerse así, que está muy bien, ¿me explico? Pero, yo dije, no debe ser la única forma, ¿verdad? En el 2015, en el 2015, era una época, que parece lejana, o parece cercana, depende de cada uno, pero era un momento, en el Correí, que el Correísmo estaba, en su máximo esplendor, Jorge Glass estaba, un fire, robaba a gusto, Correa era el Dios, había una superintendencia, comunicación, y una ley de comunicación, que nos perseguía, diariamente, y yo trabajaba, en un medio de comunicación, muy señalado, por el Correísmo, muy perseguido, por el Correísmo, que era el diario La Hora, entonces, yo estaba, ya, yo dirigía, la redacción del diario La Hora, y un rato, en el que yo ya estaba, absolutamente agotado, de tener que hacer periodismo, así de, y si es que digo esto, habrá multa, si es que hago esto, no habrá multa, si es que hago esto, nos llevarán presos, o no, y yo pasaba más tiempo, de mi vida, con abogados, viendo cómo nos íbamos a defender, de los reportajes, por los reportajes, que con periodistas, pensando en los reportajes, entonces, dije, ¿cómo puedes tú ser libre? Realmente libre, y yo dije, tienes que hacerlo en vivo, porque los medios tradicionales, no pueden ser, y bueno, y hagámoslo por internet, la ley de comunicación, no regulaba el internet, pero en ese tiempo, no había ni Facebook Live, ni Instagram Live, ni TikTok, nada, o sea, ahí había que hacer unos streamings, muy, muy, muy rudimentarios, en YouTube, en el 2015, y así fue como, como empecé, dije, ¿y qué puedes hacer tú en vivo? Tú no sabes bailar, tú no sabes cantar, tú no sabes tocar la guitarra, hermano, tú no sabes hacer nada, que pueda ser de la mínima atracción, de la damita y el caballero, ¿ya? Entonces dije, entrevistar, entrevistar tal vez no eres tan malo, ¿no? Y dije, ¿y por qué no entrevistas siendo tú mismo? O sea, ¿por qué no empiezas a ser tú mismo entrevistando? O sea, ¿por qué no tienes que hacer lo que la mayoría de periodistas hacen, que es asumir una personalidad? Y entrevistar, con palabras muy serias y rebuscadas, y políticamente correctas, sobre qué es esto aquí, y la hipotenusa de la nisercusa, que es igual que a nadie le importa un carajo, creo yo, pero bueno, ¿ya? Entonces dije, ¿por qué no eres tú mismo? Y entonces digo, ¿para ser tú mismo qué puedes hacer? ¿Que sea en vivo? ¿Que sea en un bar? Ya, pues loco, métele un vino ahí a la frente también de una vez. Entonces, métele un vino, pim, pim, y al principio, la corrección de la profesión, empezaron como a escandalizarse, ¿no? O sea, es como que, ¿qué carajo está haciendo el mi banco? O sea, ¿por qué si él estaba también dirigiendo un medio de comunicación tradicional, y siguiendo los pasos de la vieja tradición periodística, ¿por qué diablos ahora aparece tomando vino, hablando malas palabras, y contando chistes con los políticos en vivo? Y entonces, fue muy duro para aceptar para muchos dentro de la profesión, para académicos, este, de la comunicación, que no habían todavía experimentado ni sentido lo que ahora se siente y que es evidente, que es lo dinámico y lo ecléctico que es este... Y definitivamente sí, o sea, rompiste el molde. Actualmente el estilo de periodismo que estás utilizando es un estilo que no se utilizaba. En ese tiempo que, por ejemplo, no había estas redes sociales como mencionas. Claro, era muy difícil. Era difícil lograrlo, y Luis Eduardo lo logró. Ahí tengo una pregunta, ¿cuál era tu referente en sí? ¿A quién seguías en esos momentos? ¿O las frases de alguien? ¿O quién era tu ejemplo? Yo soy una persona que no tiene referentes, y esto lo digo sin falsas modestias. Ya quisiera yo en realidad tener así cuatro o cinco luces que me encaminen hacia un destino. Yo soy más o menos un ciego que va echando palito ahí hacia donde va. Entonces, yo no tengo grandes referentes. Me gusta mucho el estilo de la nata en Argentina. Me gustan partes de lo que hace Bailey. Me gusta mucho el formato del late night show del típico gringo. Soy muy fan de lo que hace el New York Times. Entonces, yo soy una persona que le gusta mucho lo que hace el New York Times. Es todo muy serio, muy serio, pero disfruta mucho de lo que ve en Vox o que ve en plataformas mucho más digitales y frescas. Entonces, no tengo yo como grandes referentes. Yo quiero ser como ese man o como esa man. No tengo idea de quién es ese man ni quién es esa man. Yo soy un Frankenstein que se va formando en el camino. ¿Usted piensa cambiar de estilo alguna vez de acuerdo a su programa o incursionar en algún otro campo o en otra plataforma digital? Sobre la primera parte de tu pregunta sobre si es que quisiera cambiar, lógicamente uno va cambiando con el tiempo. O sea, como vas cambiando como ser humano. ¿Ya? O sea, así como ping, ping. O sea, a mi edad ya los chuchakis duran dos, tres días. Entonces, ya te vas pensando, vas eligiendo las fiestas, ¿no? Ya estratégicamente, ¿no? Esta fiesta me permite a mí estar chuchakis dos días. Antes no, pues antes, tum, 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 tres días de fiesta. Entonces, eso también se te va viendo. Cómo vas cambiando como persona, se te va viendo también en cómo lo vas imprimiendo en tu oficio. Pero, ¿qué es? Eso está muy conectado con tu pregunta anterior sobre este cambio mío, que no es cambio mío, sino es realmente mostrarme como yo realmente soy y haciendo mi oficio. Entonces, tú cuando me ves a mí entrevistando a alguien y quitas las cámaras y me sientas con este alguien en un bar, soy el mismo tipo, ¿ya? Hablo igual, hago los mismos malos chistes, ¿ya? y me interesan las mismas cosas. Entonces, yo cambiar de estilo para mí es complicado porque no es un estilo, es como soy yo en realidad. No es de que yo tenga un estilo de hacer periodismo, sino que yo hago periodismo como soy yo. Entonces, es mucho más difícil de cambiar porque tendría que cambiarme a mí mismo, no tendría que polir mi estilo. Y sobreincursionar en otro tipo de formatos, redes, siempre estoy pensando en eso. Lo que pasa es de que yo tengo una sospecha y que nadie nos está diciendo y debe ser investigada, que alguien está dándole la vuelta a la Tierra más rápido y el día se me desaparece. No hay tiempo. No hay tiempo. Yo creo que estos Bill Gates y toda esta gente algo están haciendo, que le están dando la vuelta al eje de la Tierra más rápido porque uno regresa a ver y ya se acabó el día. Entonces, tengo muchos proyectos por hacer, pero hoy por hoy mi vida es estoy haciendo algo. Y esperamos que, por favor, esa oportunidad en algún momento se dé. Ya que entiendo, es verdad, el tiempo se acaba, el día, como dices, a veces 24 horas ya son nada. Es muy limitado. Es muy limitado. Luis Eduardo, usted es periodista de investigación, pero también ha hecho varios trabajos de opinión y artículos. ¿Con cuál de las dos ramas usted se siente más a gusto? Yo soy un periodista de opinión, y un periodista político de opinión. Soy un entrevistador de política, soy un escribano y notario de la historia política del Ecuador. Hago investigación por añadidura, ¿ya? He hecho investigación desde el inicio de mi carrera, pero si es que vos me preguntas, ¿qué haces tú de periodismo? O sea, yo no voy por la vida diciendo, yo soy periodista de investigación, ¿ya? Yo soy periodista político. Eso es lo que soy. El Boscan, en cambio, ese sí es un enfermo ratón de investigación, ¿me explico? Y hace por añadidura opinión y entrevista política. Entonces, él se mete en mi mundo, que es la entrevista y la opinión, de vez en cuando, y yo me meto en su mundo de la investigación, de vez en cuando. Pero, por esencia, soy un periodista de política. Bueno, muchas gracias, Luis Eduardo, por haber respondido a esas preguntas hasta ahora, y ahora continuamos con nuestro segmento desafíos. Para quienes se han ido conectando a nuestro programa de expertise, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que están aquí en pantalla, para que no se pierdan nada de lo nuevo de nuestro programa. Y en este momento buscamos resaltar los desafíos en este segmento, que se llama desafíos. No te vamos a poner a hacer nada raro, por si acaso. Me alegro. En este segmento buscamos resaltar los desafíos que han vivido, nuestros invitados. Y Luis Eduardo no es la excepción. Así es. Y antes usted ya nos había mencionado que estuvo en una etapa de mochilero, y que incluso muchos lo consideraron un hippie. ¿Fue acaso esto un desafío que se planteó para usted mismo? ¿Ser un hippie o dejar de ser un hippie? Dejar de ser un hippie. Sí. Porque más fácil es volverse hippie que dejar de ser hippie, porque uno está muy a gusto cuando es hippie. Porque uno está chévere cuando es hippie. No pasa nada. No implica mucho esfuerzo. El problema es dejar de ser hippie. Eso sí es altamente esforzado. Lo que pasa es que yo dejé de ser hippie. Sí se podría ser hippie, porque yo no era un hippie. A veces era hippie, a veces era rockero, a veces era metalero, a veces era todo. Pero, claro, fue más difícil para mis padres, sin duda. Ellos sufrieron mucho más mi transición hacia el hippie. Y mi rescate del hippie, pobres mis viejos, cómo sufrieron. Ellos sufrieron. Qué bestia. Pero, claro que fue un reto. Porque ya, fue mucho en la universidad. Yo en la universidad, como loco, pero saqué las mejores calificaciones. Porque cuando tenía que hacer una cosa, tenía que hacer una cosa. Y cuando tenía que dedicarme al tema universitario y a las clases, me dedicaba. Y luego me iba a bajar hasta las seis de la mañana, pero a las siete y cuarto estaba en clase. Puntual. Pero, pero, y ya la dinámica del trabajo y el propio periodismo te obliga a dejar de ser hippie. Porque no tienes tiempo para ser hippie. El hecho de un periodismo es así, rapidito. No tienes tiempo de estar ahí, tirado de una maca en montañita. Zafa de aquí, anda a cubrir algo, hermano. Entonces, el periodismo te quita los hippies. Para luego, espero yo devolverme a los hippies ya en el retiro. Porque ya creo que en el retiro el periodismo te va también ya tirando a una maca. Entonces, espero volverme hippie en algún momento de mi jubilación. Bueno, Miguel, ¿tú te atreverías a lanzarte, a hacer mochiler o viajar? Uy, yo no sé. Ahí la verdad es que tendría que sentarme con mi celular para que me cuente la experiencia de cómo fue eso. Y ahora, ¿en qué se fundamenta su estilo periodístico? Sabemos que la libertad de expresión es un derecho garantizado para todos los ciudadanos y ya incluso está en la Constitución. Pero, ¿en su estilo periodístico, que es muy característico, en qué se lo podría fundamentar? O sea, mi estilo, si se puede llamar estilo, está basado en la irreverencia. O sea, yo soy lo que soy y yo no tengo ni quiero agradar a todo mundo. O sea, a mí no me quita el sueño de que todo el mundo piense que estoy correcto, que todo el mundo piense que estoy haciendo bien las cosas, que hago lo adecuado, que tal y cual. Yo hago lo que soy. O sea, yo soy un humano haciendo periodismo. No soy este robot perfecto que riega la verdad sobre una cantidad de ignorantes que es la sociedad cavernícola. No, yo soy un tipo normal que hace periodismo. Y eso no le gusta a mucha gente. Y eso causa urticaria en muchísimas personas. Pero yo lo que soy es, soy yo, y no estoy aquí para agradar a todo mundo. Los que les guste lo que hago, lo agradezco muchísimo. Lo hago con muchísimo cariño, con muchísima pasión, con muchísimo profesionalismo. Cometo una cantidad de errores enormes, porque los periodistas cometemos errores. Entonces, corre, huye del periodista o del medio de comunicación que no reconoce errores, que se cree perfecto, que nunca se equivoca. Acércate hacia los periodistas que tienen la valentía de decir, me equivoqué. Corrijo y avanzo y aprendo. Pero yo soy eso. Yo soy algo que marca muchísimo, si es que puede decirse mi estilo, es de que a mí ese tema de la objetividad y la imparcialidad me importa un carajo. Yo no soy partidista, pero tampoco soy imparcial. Yo tomo posturas ante la vida. Y yo creo que las audiencias tienen que empezarse a acostumbrar a eso. Y los periodistas tenemos que ser mucho más transparentes en decirle a la gente qué es lo que opinamos y desde qué lado del mundo vemos las cosas. Eso no quiere decir que vamos a torcer los hechos y torcer los datos para beneficiar nuestra postura editorial, por decirlo de alguna forma. Pero un periodista, tú has de ser del Barcelona o del Emelec, tú has de ser del Barcelona o del Emelec, serás cristiana o no serás cristiana, te gustará Correa o no te gustará Correa. Todos tenemos pensamientos. El periodista es humano y en la gran mayoría de los casos son humanos inteligentes que piensan. Entonces, evidentemente tienen posturas ante la vida. Pero es un cuento de la objetividad y la imparcialidad, pero todavía se sigue vendiendo. El diario más imparcial, el imparcial, el diario objetivo, el espacio de entrevistas más... No me jodan. Y un ser humano haciendo periodismo, como lo dices. Un ser humano comete errores. Totalmente. Y qué bueno que, inclusive, Luis Eduardo, como lo menciona, un ser humano comete errores, pero cuando los comete, los reconoce y los corrige, que es lo importante. Inclusive hay algo que queríamos saber también. Uno de los factores, o cuál fue uno de los factores que te inspiró a ser fundador de la red de periodistas libres. Precisamente esto. O sea, de que yo empecé a ver... A mí me empezó a preocupar muchísimo que la defensa de la libertad de expresión, de la libertad de prensa y del derecho de la ciudadanía a estar informado empezó... Tenía mucha fuerza durante el correísmo y durante el morenismo. Votamos la toalla de la defensa de las libertades porque supusimos que el Señor no iba a perseguir a los medios y los persiguió, a los que pudo y a los que los criticaron. Que el Señor no iba a perseguir a los periodistas y lo hizo. Y el problema es que Tomás Jefferson decía el precio de la libertad es su constante vigilancia. Uno no puede dejar de vigilar la libertad. Uno no puede creer que ya la libertad se ha ganado y ahí está, y me voy a hacer otras cosas. La libertad tiene que cuidarla el 100% del tiempo y eso dejó de hacer el Ecuador. Y producto de haber dejado de cuidar la libertad, estamos a punto de que pase lo que pase, en elecciones y que volvamos quizás a capítulos oscuros de persecución a la prensa y a la libertad, pero también se acomodaron espacios de yo defiendo la libertad de fulano, de mengano y de sultana, de mis panas. Que no es mi pana, yo no lo defiendo. Y si es que piensa distinto a mí, peor te defiendo. A vos sí que te cierren las radios. Pero ¿cómo? Pues vos no decías que estabas en contra de que te cierren las radios y piensas distinto cuando estaba Correa en el Poder. Ahora sí, ahora sí. Es que el man es medio correalista, deberían cerrarle el Twitter. O ¿por qué le dejan? Porque es imposible que Carlos Vera siga por ahí diciendo cosas. Jorge Ortiz, maten a Jorge Ortiz. Entonces, la red de periodistas libres nace como una iniciativa que trata de defender la libertad por la libertad, sin importar quién eres. Porque la libertad es superior a ti, a mí y a ti. La libertad es lo que vamos a dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos. Nosotros somos meramente circunstanciales. La libertad es infinitamente más importante que nosotros. Y no puede estar limitada en su defensa a si eres mi pana. Entonces, ese es uno de los objetivos de la red. Y muchos otros, como por ejemplo, capacitar dentro de nuestras posibilidades a Ecotec. Ha colaborado con la red en capacitaciones. Estoy muy agradecido por eso. Porque la red aglutina a casi 700 inscritos, que son muchos de ellos periodistas de provincia. Entonces, ¿qué pasa? Se defiende la libertad o se denuncian casos de persecución de periodistas cuando otros periodistas son medianamente visibles, medianamente reconocidos. Ah, le quieren matar, le mandan carta o le insultan a Tania Tinoco. Y todo el país, no insultan, perfecto, no insultemos a Tania, le quiero mucho a Tania. Pero todos los días se están persiguiendo a un periodista en Quevedo, en Santo Domingo de los Colorados, o hay un teniente político, un gobernador que está metiendo preso a un periodista en el Tena y nunca nos enteramos. Entonces, la red lo que pretende es poner luces y defender también a esa gente que es extremamente vulnerable, no solo por los políticos, sino incluso por el crimen organizado. Y muchísimos otros factores que amenazan la profesión. Y lo que busca también es capacitar, porque nosotros, los que vivimos en las grandes ciudades, podemos venir a universidades de prestigio como esta y capacitarnos. Pero hay otra gente que vive en zonas mucho más apartadas de los grandes centros urbanos del país, donde las capacitaciones son mucho más esporádicas, nulas, inalcanzables. Y ahora, con todas las herramientas digitales que tenemos, lo que trata la red es de llevarle precisamente, o sea, de que un periodista deportivo del lago agrio pueda tener una clase de periodismo deportivo con Andrés Guzmere. Andrés Guzmere hablándole sobre periodismo deportivo desde su casa en San Borondón y el otro en el lago agrio. Pero este periodista deportivo del lago agrio nunca iba a tener la oportunidad de que Guzmere le diga cómo se cubre un mundial. Correcto. ¿Me explico? Porque si es que lo vea Guzmere, lo va a ver cinco minutos en un centro comercial y le va a pedir un selfie. ¿Ya? No va a poder conversar una hora. Entonces, la red trata de conectar eso y decirles eso. En el Cotec, por ejemplo, fue un esfuerzo conjunto con la Fundación Ciudadanía y Desarrollo en el que se capacitó a los miembros en el tema de fake news, en el tema de detección y cómo tratar la desinformación en redes sociales. Objetivos muy bien marcados de las redes de periodistas libres. Eso es algo muy bueno de escuchar y tener la oportunidad para quienes nos están viendo de saber de qué trata. ¿Ok? Nadie. Claro. Y también resulta muy difícil informar y también tener esa agilidad para cambiar de acuerdo a las situaciones que se avecinan con diferentes noticias y panoramas. Hablando de un panorama en general en sí, ¿qué considera que es más difícil para un periodista que intenta dar las noticias con su propio estilo? Lo más difícil hay dos cosas. Primero es de que tu propio estilo agrade al público. Este, y no importa porque, o sea, puede no agradar, pero tu estilo no tiene que ser único para agradar. Es decir, Carlos Vera, ¿te gusta o no te gusta? Y con toda la polémica que hay alrededor de Carlos y todo el asunto, el man es Carlos Vera, ¿me entiendes? O sea, tú lo pones aquí y lo pones allá y el man sigue siendo el mismo tipo y a él importa a un carajo, ¿me explico? Y a la gente que le gusta, le gusta su estilo, ¿me explico? Y le gusta cómo es el man, la gente que lo odia, lo odia. Pero lo que quiero decir, y el man no es jijijijajaja, ¿ya? El man es serio y amargado, ¿ya? Yo soy jijijijajaja, este, Boscan es más aburrido, este, lo que quiero decir es que no hay una personalidad que pega, el punto es de que veas cómo es tu personalidad, la pulas y la entregues de la forma más, este, más eficiente, por decirlo de alguna forma, o de la mejor forma. Así es. pero, pero, entonces, la parte más difícil es entender, este, cómo presentar tu verdadero yo ante, ante la sociedad y la parte más difícil también es de que si es que tú haces cosas distintas a lo que hace todo el mundo todo el tiempo, este, te van a meter el pie mil veces, ¿ya? Y te van a criticar muchísimo y te van a decir que lo que tú haces no está bien, que deberías retirarte, que deberías cerrar tu Twitter, que deberías desaparecer, porque si es que tú empiezas a despegar por encima de otros, en esta profesión, como en todas, pero principalmente en el periodismo lo que van a hacer es jalarte para abajo, van a tratar de jalarte, porque cómo es este, este más, si, si, muy hecho graciosito, vente para acá, o muy hecho gravito, vente para acá, o sea, ven acá donde todos somos igualitos y nadie despega, porque todos tenemos que estar en el mismo estatus quo, entonces, ser diferente e imprimir tu propio sello va a provocar también que estés consciente, que va a provocar algunas envidias y va a haber panas que ya no van a ser tan panas. Y Luis Eduardo, sobre eso que nos comentas finalmente, ¿cómo te sentiste cuando tuviste la oportunidad de trabajar como periodista editor en otro medio y de pronto te convertiste en cofundador de la plataforma digital La Posta? O sea, para mí fue un cambio radical, o sea, fue un cambio radical primero por medio tradicional a digital, medio tradicional serio a digital irreverente, pero principalmente el cambio más potente mío es periodista de rol de pagos a emprendedor, porque para mí esto ha sido un emprendizaje enorme no solo dentro de lo periodístico sino dentro de lo empresarial, o sea, yo antes era un periodista que todo bien, bacán, cobrabas el décimo tercero y el décimo cuarto, anda a ver tú cómo en la empresa conseguía el billete y voy a cobrar mi sueldo nomás, ¿ya? y si no estaba me ponía bravo como corresponde, pero esto también me ha enseñado a formar empresa, o sea, a saber cómo es el tema del IES, cómo es el tema de la superintendencia, cómo es un balance, ahora tenemos casi 20 personas trabajando en La Posta, son 20 familias que dependen de nuestro trabajo, son 20 sueldos y eso, aparte de los periodistas, uno diría las grandes satisfacciones de los de La Posta deben ser perseguir a este ministro ladrón, que este se vaya a preso, sí son grandes satisfacciones, pero una de mis principales satisfacciones es generar trabajo, eso es una de las cosas que más me alegro, o sea, cuando llego a la oficina y hay 20 personas de un ambiente súper bacán, camellando con todo el cariño y tengo la posibilidad de pagarles puntualmente cuando se acabe el mes, para mí eso es, pum, hemos logrado algo importante más allá del periodismo. Te motiva, inclusive, te motiva, sí, te motiva a ir a la gente culturalmente. Sí, no, inclusive lo que cuentas nos deja también una gran enseñanza porque para los emprendimientos, sobre todo, es como lo contaste hace un rato, él nos contó de que al comienzo lo que uno ve como persona, un espectador, simplemente ve algo en la televisión, pero el trasfondo, el trabajo que tiene que ver es grande. Y esto es una cosa, Miguel Ángel, que me gusta decir y que me parece importante decir, no es que me gusta decir, cuando son principalmente espacios académicos, es, tenemos que preparar a los estudiantes de periodismo para el emprendimiento. A mí, yo no tuve esa suerte, yo tuve que aprender de la nada, pero yo hubiese adorado que me expliquen cómo diablos se sube un balance, qué diablos es un balance, cómo se funciona, cómo es el tema de contratación, cómo montar una empresa periodística, cómo es el modelo de negocio de una empresa periodística, tips de emprendimiento, mecanismos de monetización de contenidos, todo eso. Porque, como te dije hace un rato, como les dije, la principal oportunidad que tienes al día siguiente que sales de la universidad es ser tu propio jefe. Y para eso tienes que saber cómo generar dinero. Claro, eso es muy importante y estamos nosotros agradecidos de que nuestra universidad sí está dispuesta a enseñarnos a lo que usted mencionó, de cómo innovar y cómo ya prepararse para salir de la universidad y de una ser nuestro propio jefe. Y bueno, antes de seguir, queremos mencionar que nuestra queridísima universidad adquirió el reconocimiento de Great Place to Work, que significa de mejor ambiente para trabajar. Nuestra universidad es pionera a nivel nacional y gracias al trabajo y contribución de nuestros colaboradores pudimos adquirir este majestuoso título. Así es, o sea, el clima laboral y lo vemos en nuestros profesores. Por eso a veces el otro día comentaba con un profesor que más que un profesor se convierten en nuestros amigos y nos ayudan a que este camino que para un estudiante se vuelve difícil sea un poco más fácil y sea un poco más agradable. También creo que escuchando en esta entrevista se rompe el molde de lo tradicional que comienzan a hacer cosas nuevas. Me alegro mucho. Sí, inclusive te quería contar también Luis Eduardo de quienes nos siguen de que hemos implementado dentro de todas estas novedades hemos implementado una planta solar aquí en la universidad la que cuenta con 1.889 paneles que contribuyen a la reducción del consumo de energía eléctrica. Recordemos que somos una institución de carbono neutro. Y como no puede faltar a nuestro programa de expertise, Arianna Briones y Carla Capella pasar un día con Luis Eduardo Vivanco. ¿Qué habrá sucedido? Lo veremos en la siguiente noche. Estos son momentos que solo van a poder encontrar en expertise así que vamos a ver cómo Luis Eduardo lleva la aposta en esta gran actividad. Bueno, Luis Eduardo no se da por vencido así que vamos al segundo round de las actividades que hacen normalmente las personas aquí nadadas. ¿Te gustan para todos? Retroceder nunca a rendirse con más. Esto viene a ser una hermosa Brasila de altísima categoría. A usted le sirve para esos juegos en los que tiene que caer esto. Pero Luis Eduardo, súper buenas tus habilidades. También recordemos que es periodista. Claro, pues ya uno hace lo que pues vaya. Ha sido ustedes que están viendo ahí parece fácil pero es matador, es matador. Ha sido cosa seria así que cuando vean un alfarero todos sus respetos porque es un camello no así de fácil. Uno ve las películas así como súper romántico. Sí. No, si no es. Claro. Esa es película nomás. Acá estamos en la realidad. Estamos listos para cumplir con la siguiente actividad que es un paseo en lancha típico aquí de los sanborondeños. ¿Estás listo, Luis Eduardo? Siempre listo, nunca inlisto. Vamos entonces. Mira, ¿qué te parece? La vuelta central del río vamos a dar la vuelta central del río Vamos ahorita a esa vueltita a ver qué tal. Esperemos que disfrutes, porque creo que hasta ahorita disfrutaba toditito. Así que Es la parte que más me más quería, la que más superaba. ¿En serio? Bueno. Entonces, vamos ahorita a darle. A ver, perfecto, gracias. Bueno, Luis Eduardo, ya estamos aquí listos para lanzarnos a la acción, pero la pregunta es, ¿eres buen nadador? Buen nadador, 100%, espero no tener que demostrarlo, pero bien feliz, feliz porque esta es una actividad que siempre he querido hacer, siempre me amenazan con invitarme y es la primera vez que se concreta, que es el paseo en lancha por el río Babaoyos en San Borondón, cabecera cantonal. Ah, como nosotros los primeros que lo llevamos a hacer esta actividad. Belleza. Increíble. Bueno, no, esto es súper tranquilo, solo que hay muchos cocodrilos, pero nada más. Nada más. Un dedo más, un dedo menos, que no pasa nada. Tengo 20, entonces, me sobra. Esta experiencia con Luis Eduardo cada vez se pone mejor. La música que estamos escuchando viene de su celular, es nuestro DJ. ¿Qué tal parece? Ahí les vamos con punk rock argentino de dos minutos. Bueno, pero ahora ya sí es un spot nuevo aquí, San Borondón. Mira todo el paseo y recorrido y actividades que te hemos ofrecido el día de hoy, que la verdad espero que las estés disfrutando y que te vayas así con algo súper, súper lindo de todos nosotros aquí en López. Sí, yo estoy agradecidísimo porque en realidad no es cuanto de que yo quería hacer este paseo en lancha ya hace muchos unos tiempos, hace un tiempo. Yo había venido a la cabecera cantonal un par de veces por cosas muy puntuales y nunca había tenido el tiempo de echar este paseito en las aguas del río Babaoyo, uno de los afluentes del majestuoso Guayas. Y como puedes ver, puedes apreciar toda la historia, también todo lo que es San Borondón y eso es gracias a nuestros estudiantes que fueron claves en las personas locaciones. Los chicos de vinculación son los encargados de que tú puedas ver todo este pasaje y las tomas que se hacen. Excelente. Sí, veo también que los canoeros están todos ahí brandeados de la ecoteca. Es que así es, así es. La ecoteca está pila de ahí con la people de Sambo. Muestran la historia y sobre todo la cultura. Exactamente. Esta monomeña es muy importante aquí, entonces esperemos que se aprecie en todo este recorrido. También hay que mencionar que las capacitaciones que se le hicieron a las personas que están aquí en la comunidad sirvieron para la bioseguridad. Por eso, como puedes ver, la lancha será súper larga pero sí tiene como que cantidad de personas. Sí, no, y se nota y además de la bioseguridad, la seguridad a todo el mundo aquí con chaleco nuevo tranquilo. Todo pito frío, todo tranquilo. Bueno, y vamos a dar por terminado este día con Luis Eduardo Vivanco que la verdad fue lo máximo en todo momento y pueden ver que vivió la experiencia por completo. La hemos pasado súper bien, esperamos que él también haya disfrutado por completo este día, entonces ya lo verán pronto en la siguiente entrega de Expertise. Luis Eduardo, ¿qué nos tienes que decir? Yo nada, yo agradecido con la universidad, con la comunidad de Cotec, con la comunidad de San Morondón por hacerme empezar este día maravilloso, conversar con ustedes. Le ha pasado bomba y lo mejor es que vamos a ir a comer ahorita, es la parte más bacán de todas. Ustedes no van a ver eso, pero nos vamos a comer y feliz. Y ahora me voy así como contra el río, así como pensando, como reflexionando. Gracias por todo. Estar un día con Luis Eduardo y Banco es una jornada de eventos con eventos inesperados, pero estamos seguros que las risas no faltaron. Regresamos con más de Expertise y ahora queremos saber un poco más de su vida. Y esto lo descubriremos en el segmento Lo que nadie conoce. Bueno, gracias Miguel. Aquí Luis Eduardo... Está peligroso este segmento. Ah. No, no estás peligroso, tranquilo. Aquí solo tiene que responder lo primero que se le venga a la mente. Así es, la pregunta es pregunta y respuesta lo primero, sin pensarlo mucho. A ver, vamos entonces, comencemos. Si tuviera que describirse en tres palabras, ¿cuáles serían? Irreverencia política humano. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente al escuchar la palabra castigo? Vino. Guau, vino. Conocemos que se convirtió en papá hace muy poco. ¿Cuál es el antes y el después del nacimiento de su hijo? Antes era una persona que dormía, este, que disfrutaba del descanso. No, ahora soy una persona mucho más feliz. Excelente. Bueno, sí se nota la alegría y raya. Muy bien. ¿Cómo surgió la idea de crear Castigo Divino y a qué se debe tan característico nombre? Castigo Divino se debe, se llama, porque en el bar en el que me permitieron hacer esta experiencia, este, solo me dejaron hacerla los lunes. Era el único día libre que tenían para la actividad. Y yo siempre decía de que el lunes es un castigo de Dios en el que Dios nos castiga por todo lo que hicimos el fin de semana. Entonces, de ahí viene Castigo Divino por el día en el que se hacía. Wow. Han pasado muchos invitados en estos seis años de Castigo Divino. ¿Cuál fue la entrevista que más le impactó? Son muy diversas, son más de 300. Este, en impactarme, este, depende cuál es el nivel del impacto. Toral Salomea se paró y se fue, este, amenazándome. Entonces, me quedé medio nerviosito. Entonces, eso sí fue medio impactante. Wow. Fascinante esa anécdota que nos puedo contar. Y, bueno, como estudiantes de periodismo y también de comunicación, nos interesa saber si es que hay algunas características esenciales para un periodista o usted cree que no. Sí. O sea, yo creo que un periodista no puede ser un vago, ¿ya? O sea, una persona que tiene, este, no, no, le gusta trabajar no va a terminar siendo un buen periodista. ¿Ya? Si es una persona que sí que trabaja por un ratito ahí, este, no vas a terminar siendo un buen periodista. Tienes que esforzarte bastante, trabajar bastante, tienes que conocer, le tienes que informarte muchísimo y no puedes ser una mala persona. O sea, si bien es muy trillada que la frase de Capuchineski y todo el asunto, este, el, si es que eres choro, básicamente, eres un pésimo periodista, ¿ya? porque hay muchísimos periodistas choro, ¿verdad? Hay muchísimos periodistas de que me voy a perifasar y me sé brillante por aquí, yo te entrevisto así o no te entrevisto, mira, mira, yo me callo, si es que vos esto de aquí, que tal y cual, dice aquí, eso es ahí, y a todos los niveles, desde los medios nacionales hasta la última radio de provincia, este, entonces, y ellos existen, ¿no? Existen por todos lados. Entonces, principalmente el periodista tiene que ser una persona que pueda dormir tranquila sabiendo de que se manejó con la mayor honestidad. Muy bien. Y para cerrar esta entrevista nos gustaría saber, Eduardo, ¿cuáles son los tips fundamentales para poder posicionarse en la web con la creación de contenidos y sobre todo del ámbito investigativo? A ver, yo creo que para tener éxito en internet tienes que, lo que yo siempre pienso es de que tienes que ser distinto. Yo tengo una teoría que es la teoría de los helados de Salcedo. Ah, no, esta era en respuesta rápida, qué bruto, yo ya estoy dando. No, tranquilo. Tienes que ser distinto. Tienes que ser distinto. Me voy a poner a filosofar. Mi teoría súper pensada de los helados de Salcedo. Ya es nada. Eduardo, en serio, muchísimas gracias. Es más, estaba conversando hace un momento contigo sobre cuando dije la oportunidad de que iba a entrevistarte junto con Nadia. Se lo dije a mis papás, mis papás que son de una edad ya avanzada. Y ellos me dijeron wow, Luis Eduardo Ivánco. Y se lo dije también a compañeros que eran de menor edad y dijeron wow, Luis Eduardo Ivánco. O sea, es una persona que está llegando a todos lados y la plataforma digital con la que están manejando realmente es algo muy bueno y positivo para que sigan adelante. Muy amable. Luis Eduardo, en serio, muchísimas gracias por esta oportunidad. La verdad que estamos muy contentos como te había mencionado de estar acá. Queremos decirte que las puertas de la universidad siempre van a estar abiertas para ti. Tus enseñanzas en esta entrevista y a las personas que nos están viendo por favor, tú puedes repetir el video cada vez que puedas porque vas a encontrar las respuestas a las preguntas que hemos hecho con Luis Eduardo y a conocerlo un poco más. Así es Miguel y también quiero agradecerles a todos ustedes que nos han acompañado y los invito a seguirnos en nuestras redes sociales para que no se pierdan nada de nuestro programa Expertise. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!